Inició la producción en Colombia de un abono base de hoja de coca, se llama Ancestral y a través del ICA Colombia se otorgó el primer registro en el país de abono orgánico con composición de la planta tradicional a comunidades indígenas que lo elaboraron. Así mejoramos la productividad del sector agrícola y se consolida la cadena de valor, así como la transformación de estas plantas para otros usos. Lo dijimos y lo cumplimos, ya fue registrado ante el ICA Ancestral, el primer fertilizante hecho por las manos de los indígenas del país a base de hoja de coca. Estamos pasando de la prohibición de la hoja al aprovechamiento para la tierra y con su uso llega el cambio a las economías de las comunidades cocaleras y un gran paso como parte de la nueva política de la lucha contra las drogas. Este abono es fabricado por una empresa que representa comunidades indígenas del Cauca y del Huila y su registro cumplió con las exigencias técnicas respaldadas por el ICA. Así aprovechamos el verdadero potencial de la hoja de coca. ¡Gracias!